China ha expresado su fuerte objeción a las últimas acusaciones de Estados Unidos sobre las recientes protestas rastradas en la región administrativa especial de Hong Kong, calificando las descartas e infundadas. El pronunciamiento de Beijing se produce después de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que las manifestaciones en Hong Kong corresponden a una forma de expresión ante la preocupación por la autonomía de la región. A este respecto, el portavoz de la Oficina de Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la RAE Hong Kong enfatizó que la región causa de derechos y libertades sin precedentes, de acuerdo con la ley, gracias a la abrigación del principio de un vasto sistema. Finalmente, el portavoz de la Oficina de Comisionado exhortó a Estados Unidos a que abandone su doble moral y deje de interferir en los asuntos internos de China. ¡Gracias!